Música Estamos en la puerta de la sala número 3 de Mariló, nos vinimos hasta acá porque sabemos que hubo un robo con mucho vandalismo a este lugar que es del Estado, que es municipal, pero no pudimos ingresar porque los comprometemos, nadie quiere hablar, no quiere hablar la directora, no quiere hablar nadie sabemos que rompieron todo, tenemos videos que han empleado algunos empleados que ustedes los pueden estar viendo pero nada más que eso, esto ocurrió, no sabemos tampoco si entre el sábado o el domingo sí que han destruido muchísimas cosas, se han robado ventiladores y algunos otros elementos que son necesarios para la atención pública acá en Mariló, esto está cerca de la escuela 61 y es lo que podemos informar no quiere hablar nadie, no quiere hablar con la prensa, no quiere mostrar el estado desastroso en el que ha quedado la salita se dice que está la subsecretaria de salud, pero tampoco sale para hablar con los medios e informar qué es lo que pasa con el patrimonio del Estado, que tienen que controlar y vigilar por eso tiene, me imagino, las medianas seguridades, vemos cómo rompieron las cámaras también y cómo se va a investigar este tema Contame, ¿tu nombre? Mariela Roxana Salazar ¿Vos sos paciente acá de la salita? Soy paciente de la salita, a mí me atiende la psicóloga Adriana es indignante lo que pasó, la verdad que a mí me puso muy mal cuando yo me enteré por el grupo lo que había pasado en la sala, que destruyeron todo porque rompieron todo se llevaron las computadoras, rompieron toda la parte donde están los medicamentos de la gente diabética yo vine para apoyarlos porque cuando yo necesité esta sala, esta sala fue la única que me contuvo a mí yo me recorrí todas las salas, me recorrí hasta el hospital de Moreno buscando una psicóloga y me cerraron las puertas y acá me ayudaron y es indignante lo que pasó necesitamos seguridad, necesitamos que la intendenta que se llena la boca hablando de que hacen todo por Moreno que se fije en esta sala, en qué estado está ¿Vos no sabés si esta sala tiene alarmas, tiene monitoreo? La verdad es que yo no sé si tiene alarmas sé que por lo que yo vi destrozaron todo adentro y sé que entraron por el colegio por el colegio de atrás, no sé si robaron en el colegio también pero hay cámaras que muestran y hay una cámara que muestra adentro porque hay una cámara que la persona que está robando la golpea para que no se le vea el rostro ¿Vos sabés si hay medicamentos o fármacos que son buscados muchas veces por los delincuentes, no? La verdad que no sé pero sé que hay mucha gente que depende de toda la medicación que hay acá porque hay gente que necesita la medicación para la presión, para la diabetes porque yo vengo acá a los grupos con los diabéticos a hacer gimnasia, a hacer yoga y hay gente que retira todo lo día su medicación de acá y ahora se encuentran con que no pueden tener sus remedios ¿Entendés? Es increíble la maldad porque hay gente que, yo pienso, ¿no? que hay gente que quizás viene su padre, su hermana, su abuelo a atenderse acá ¿Entendés? Y que capaz que vos te cortaste o te lastimaste y venís a atenderte acá y venís y robás ¿Entendés? Y eso es lo que a mí me da tanta tristeza Me pone mal, me pone mal Trato de no llorar porque ya me angustié en mi casa ¿Entendés? Estás indignada Estoy indignada porque es de todos nosotros esto Si no lo cuidamos entre todos porque no tienen ayuda de nadie Por eso es mi enojo que no quieran hablar los funcionarios y mostrar realmente el Estado porque esto no es privado es del Estado, es de todos es de todos nosotros y todos cada uno en su trabajo buscamos la manera de que esto no ocurra, ¿no? No entiendo tampoco eso porque se tendría que difundir todo el desastre que está ahí adentro porque desastre, rompieron todo tiraron todo Es decir, mucho vandalismo Sí, mucho vandalismo mucha maldad mucha maldad porque eso es maldad lo que hicieron porque las cosas que no se pudieron llevar las tiraron, las volcaron ¿Entendés? La verdad es que no tengo palabras porque me indigna me indigna porque yo me atiendo acá y como yo te vuelvo a repetir donde a mí me cerraron todas las puertas acá me las abrieron y te pone mal te pone mal toda esta situación ¿Entendés? Yo tenía que hacer cosas y preferí venir acá y apoyar a esta gente ¿Entendés? Bueno, es lo que te puedo llegar a decir ¿El ambiente de noche? ¿Los chicos? ¿Los que pueden llegar a ser presuntos delincuentes que andan? ¿Es un ambiente muy difícil acá en este barrio? Yo tengo entendido que sí que es difícil habría que poner seguridad habría que poner una garita aunque sea un policía que cuide esto ¿Entendés? Porque hay mucho vandalismo yo te entiendo estamos pasando todos por toda esta situación en todos lados pero es una sala ¿Entendés? Una sala que que las chicas hacen lo que sea para conseguirte un remedio porque yo lo vi yo lo vi yo quizás pueda comprar un remedio pero cuando vengos directamente me lo dan ¿Entendés? esas cosas tenés que ver yo por lo menos yo soy agradecida ¿Vos sos paciente y entendés por qué las chicas que trabajan acá no quieren hablar porque están amedrentadas? Yo las entiendo porque lamentablemente arriba de ellas hay otra persona que les impide hacer esto ¿Entendés? Yo las entiendo porque pueden llegar a perder su trabajo y eso es por hablar por hablar y eso es indignante ¿Entendés? 40 años de democracia tenemos en la Argentina y es una vergüenza que sigan pasando estas cosas y que se sigan tapando porque quieren tapar algo que es una realidad eso es lo más indignante ¡Suscríbete al canal! La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción general para el ciclo lectivo 2024 a partir del lunes 18 de septiembre Podés elegir entre una oferta académica de 14 carreras de grado universitario 2 ciclos de licenciatura y 8 tecnicaturas universitarias La UNM es una universidad nacional pública y gratuita inscribite y conoce más sobre las carreras en www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno Nuestro Derecho Nuestro Lugar Nuestro Futuro www.unm.edu.ar www.unm.edu.ar www.unm.edu.ar